Cuatro años, no sé cuántos años, cuatro años para un disco que sale el día de hoy, no le vamos a dar un aplauso, tenemos que darle un aplauso a Abba Casas, ¿cómo estás, Abba? Bien, bien, un honorazo estar aquí y demasiado fino celebrarlo contigo y bueno, vamos a hablar del disco y celebrarlo. Hablar del disco y de lo que aparece en el camino también, es un disco que dura poco más de media hora, dura el disco, ¿no? 36 minutos. Dura 37 minutos. 37 minutos, 11 canciones y cuando me pasaste el disco por debajo de la mesa antes del lanzamiento, en el archivo del Dropbox, había un archivo que era el tracklist en vinil, entonces la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy es, si quieres que escuchemos el disco, como está en el orden de todas las plataformas digitales, o si te gusta la idea de escuchar el tracklist de ese disco en vinil, el lado va en esta primera hora y el lado va en la segunda hora. Pero está bueno eso de picarlo por la mitad, creo que además el tracklist sí está como hecho, hay como una canción que separa un poco el disco, sí. Sí, sí, y además también es como que es una buena idea, es como imaginarse lo que podría venir, que es el disco que salió hoy en digital en todas las plataformas, Salto de Fe, que podría tener esa experiencia de escuchar el lado A, escuchaste un lado completo y volteaste el disco y comenzaste a escuchar un lado B y el programa tiene esas dos horas, ¿lo hacemos así? ¿O te gusta la idea de escucharlo como está en las plataformas? Está buenísimo, está buenísimo, sí. Está buenísimo, está buenísimo. Sobre todo, veía como el tiempo de las canciones y decía, tantas cosas que hablar con A, sobre el disco y sobre lo que venga en el camino y tanta música que escuchar también, ¿no? En este momento cuando sale el disco, ¿te provoca hablar de él o te provoca más escucharlo? No, yo creo que me provoca más hablar de él porque... Lo has escuchado muchísimo. Lo he escuchado mucho, sí. Ojo, ojo que siempre cuento que me gusta escuchar la música que hago y los discos, me pasa también con Americania. Por Twitter una vez escribimos, ¿cuál es el disco que más has escuchado? O puso a alguien por ahí. Yo puse, tal vez uno de los discos que más he escuchado en mi vida puede ser Rey Drama. Y bueno, con mi disco seguramente pasará lo mismo porque me gusta volver ahí, me trae recuerdos, me trae, bueno, felicidad y me gusta, me gusta escuchar mi música. Mira, ¿sabes qué? Yo decía como, hoy es un día para ti que podría ser como muy kitsch, como muy cursi, y como, ay, tantos recuerdos y tanta nostalgia. Y esa canción la escribí una mañana de un sábado del verano del 2017. Pero cuando lanzas un disco como este, además es una situación como la de hoy en día, en la que sacar un disco es como, wow, es como sacaste una película en el cine, hiciste una película, hiciste un disco, no hiciste un single, y le dedicaste cuatro años a ese disco. Un día como hoy cuando sale este disco a la calle y ya todo el mundo puede escucharlo y comienzas a recibir el feedback de lo que tú tenías en mente desde hace cuatro años y lo fuiste haciendo, ¿cómo te sientes? ¿Piensas en ese día que comenzaste en el trabajo? ¿En qué piensas ahorita ya cuando el disco está fuera? Sí, no, sin duda. Lo conversaba ayer con algunas personas que es un poco ir contra la corriente en estos momentos porque los discos están un poco muriendo. Es más común, obviamente, estamos en la época de los sencillos, de los singles, de la música rápida, y yo sigo, o sea, no sigo creyendo, yo consumo discos, pero aparte de eso, esto es algo que tenía planeado hace mucho tiempo. Me preguntan como que primero sacaste Los Sencillos, Pasa Sobre Mí, que salió hace más de un año, y lo grabaste primero, lo sacaste, y después cómo emparejaste con el disco, y yo les digo, no, o sea, yo grabé Pasa Sobre Mí, que salió hace un año. Oh, lo perdimos un poquito allí, lo perdimos, te recuperamos, Abba, te tenemos, eh, perdimos a Abba, lo tenemos, lo perdimos. Bueno, yo podría contarles de qué va este disco mientras recuperamos Abba a casa, pero mejor que yo contarles de qué trata este disco, creo que lo mejor es que escuchemos la primera canción de este disco, Salto de Fe, el nuevo disco de Abba Casas, que está genial, hasta las 11 de la mañana vamos a estar conversando. ¡Alo, Abba! Ajá, mira. Mira, mira la dinámica que va a suceder hoy, cuando te caigas yo voy a tratar de presentarte una vez más para que la gente sepa con quién estás hablando, pero en este caso te caíste y estoy en emergencia, mira mi emergencia casera, mi emergencia casera es que comencé a hacer el programa y la batería de la computadora tiene 10% y tengo que buscar el cargador corriendo y conectarlo, pero yo creo que mientras yo hago eso podemos escuchar la primera canción y seguir conversando. Escuchamos la primera canción de Salto de Fe. Vamos, vamos. Películas, Salto de Fe, hoy completo en el Listening Session del lado B con Abba Casas, por aquí por la mega. Yeah. No sé por qué siempre me pasa que me voy perdiendo Será que siempre me levanto con el pie izquierdo No es como en las películas que siempre sale bien Es algo muy particular que intento resolver Resulta tan difícil hacerte seguimiento Pero es que ya mi corazón no sabe lo que siento Y no es como en las películas que siempre sale bien Es algo muy particular que intento resolver Sabes que no, que no va a funcionar A lo mejor tan solo te vi pasar Uh, 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 uh Sabes que no, que no va a funcionar A lo mejor, tan solo te vi pasar Sabes que no, que no va a funcionar A lo mejor, tan solo te vi pasar Como en las películas Películas, películas, la primera canción de Salto del Fe El disco que hoy vamos a escuchar completo El disco debut de Abba Casas Esta primera canción fue el último sencillo promocional Y fue como el sencillo que a mí particularmente Me dejó con ganas de escuchar el disco La selección de los sencillos fue un poquito Por ese camino Sí, creo que fuimos eligiendo Bueno, fui eligiendo cada canción Con un orden específico Y mostrando facetas del disco diferentes De hecho, películas Creo que es uno de los temas más diferentes del disco Y es el tema que abre el disco Entonces es importante Y dejó a la gente eso Como ya preparada para escuchar todo el resto Al final lo que sorprende de tu disco debut Es que no es un disco debut sorpresa Es un disco debut que todo el mundo sabía que se estaba haciendo Desde hace cuatro años Y tocó mucho el tema del tiempo que le dedicaste a este disco Porque en realidad cada vez es menos el tiempo que se le dedican a los discos Es mayor la cantidad de la producción que hay Que la calidad por eso también Cuando decidiste sacar un disco Como solista ¿En qué barco te metiste? O sea, ¿encontraste el rumbo haciendo el disco? ¿O fuiste al estudio ya sabiendo el sonido que querías expresar? ¿Descubriste un abacaza haciendo este disco? ¿O ya lo tenías muy claro antes de meterte en el estudio? ¿Cómo fue ese antes? Y antes de meterte en el estudio Y el último día en el estudio Ya saliendo con el disco en la mano para sacarlo ¿Qué notas que cambió el músico que entró al estudio y el que salió? No, sin duda Sin duda O sea, hacer un disco te cambia Eso no tengo ninguna duda Y más aún con tanto tiempo Obviamente un disco que tardé Estaba revisando Entré al estudio en marzo del 2018 Y terminé la última pauta Hace, no sé, hace un mes y medio Terminé de grabar algo para el disco Entonces obviamente uno va cambiando en el camino Pero no sé Siempre digo que nosotros somos de la escuela Y cuando digo nosotros Me refiero de repente A mi generación de músicos Con los mesoneros Con Americania Nos enseñaron a hacer discos De una manera Como un compromiso La importancia de las canciones Yo llegué a entropar este disco Con más de 20 maquetas 20 ideas O sea, 20 ideas de canciones Entonces fuimos eligiendo Al final quedaron 11 Pero así, como te digo Así nos enseñaron Y creo que es fino Porque cuando tienes tantas Mientras más ideas de canciones tienes Vas depurando y vas eligiendo Entonces creo que siempre queda Lo mejor de lo mejor Y el resultado es más bonito Y saliste de este disco Saliste fortalecido Obviamente Como con descubrimientos Que desconocías de ti Sin duda Sin duda Y creo que al final Fui como Decidiendo el nombre Y estaba ahí como Nada En un sino Y me decidí por un salto de fe Porque también hablo un poco de eso Es como creer en lo que se está haciendo Atreverse Para mí volver a la música Volver a creer en el poder de las canciones Y como tú dices Cuando sale el disco ayer celebrando Es como una satisfacción muy grande Y un cambio O sea, hacer un disco te cambia Entregaste la Ayer te lo comentaba Entregaste la tesis Ahora hay que ver cuánto saca Cuánto te pone la gente Sobre la tesis Pero bueno Hasta ahora Que el disco está recién salido Los comentarios son súper Incluso antes de salir del disco La gente ya sabía Cómo sonaba mucho Por los promocionales Y era como Es un discazo Era el comentario de todo el mundo Es un discazo Es un discazo No había persona que dijera Bueno, es un disco Subestimado O sobreestimado No, en realidad Todo el mundo como que Es un discazo Hay que escucharlo Y lo estamos escuchando En la mañana del día de hoy Justo por eso Porque también es tu disco debut Que marca ya A partir del día de hoy Un nuevo enfoque ¿No? De cierta forma como Cierras un ciclo Y comienzas a abrir otro Sí, sin duda Creo que también está el reto De tocar en vivo Y de reproducir Lo que hicimos en el estudio Obviamente con la pandemia Cuando se pueda Pero bueno Esta idea ahí también Pendiente Abrir Abrir ahora Sacar el Otro pregrado Sacar otro pregrado Estoy conversando En la mañana del día de hoy Con Abba Casas Músico increíble Que sacó un disco Súper Súper fino El día de hoy Que se llama Salto de Fe Y le estamos dedicando Todo el programa A hablar sobre el disco A conocer Abba Casas Y a escuchar Obviamente las canciones En este track list En esta lista En esta lista de canciones Para el formato vinil En el lado A Está de segunda Nacimiento Sí Háblanos del nacimiento De nacimiento Para escucharlas Mira Nacimiento Es una canción Que salió Creo que es de las canciones Del disco Que compuse más rápido Habla de Habla de un viaje Que yo hice a Nueva York A visitar un gran amigo Que creo que está Sintonizando además Estuve por allá Unos diez días Y bueno Llegué Llegué a ese viaje Y de lo que viví Y me senté Agarré la guitarra Y salió la canción Pero rapidísimo Y ya Eso es todo Eso es toda la historia El resto de la historia Que se lo imagina la gente Es más divertido La historia está ahí En la canción Un poco Un poco explícita Es un disco Que tiene un montón De momentos Momentos que Cuando escuchaba Con detenimiento Las letras Es como Un disco que Todo eso Te pasó Muchísimo tiempo Y terminaste Recopilándolo En Salto de Fe Sí También Como que son momentos De tu vida Sí Conversé eso también Ayer Con varios amigos Que también Por eso el nombre Es un Salto de Fe Es un salto Del tiempo Desde hace muchos años Hasta ahorita Todo lo que Todo lo que he vivido Y las canciones Hablan de todos esos momentos Y están reunidos ahí Por eso también Un poco Momentos altos Y momentos bajos Tiene este disco Momentos ahí como Cota mil Con los vidrios abajo A 80 kilómetros por hora Con el día El sol hermoso Y tiene momentos En posición fetal En la cama Por eso también El arte Del disco Con fotos viejas De yo pequeño Salto de Fe Como digo Es un salto En el tiempo Desde cuando uno Es pequeño Hasta el día de hoy Es como celebrar Todo ese proceso Y todo lo que uno Ha vivido Y esas vivencias Están reunidas Un poco en las canciones Y en las letras Vamos a escuchar Nacimiento Vamos De Abacazas De su disco Salto de Fe Si hoy están Escuchándolo en el programa Y agarraron una canción Y se tienen que bajar Del carro O se tienen que quitar Los audífonos O tienen que apagar La radio Porque tienen que hacer Otra cosa Van y lo buscan Después Salto de Fe Abacazas En todo el internet Lo consiguen así Y esta es La segunda canción De ese disco Salto de Fe Se llama Nacimiento Por aquí por la mega Donde sea Me he encontrado Tantas veces Contra la pared Ya me acostumbré A caer Para seguir Y he enterrado Tantas cosas Que pensaba ayer Es necesario Para ser feliz Y a la vez Me quedé a solas Te encontré Entre tantas cosas Nacimiento Del amor Sin avisar Sentimiento Que reposa en ti Reposa en ti Reposa en ti Ya perdí la cuenta De las veces Que fallé Que me pude levantar Siempre fue así Y a la vez Me perdí en el camino Cuando trataba De encontrarte Nacimiento Nacimiento Del amor Sin avisar Sentimiento Que reposa en ti Reposa en ti Y apreciendo Que has llegado A mi lugar Sentimiento Que reposa en ti Reposa en ti Y a la vez Y a la vez Me quedé a solas Te encontré Te encontré Entre tantas cosas Entre tantas cosas Nacimiento Del amor Sin avisar Sentimiento Que reposa en ti Reposa en ti Y apreciendo Que has llegado A mi lugar Sentimiento Sentimiento Que reposa en ti Reposa en ti Nacimiento Nacimiento Sentimiento Que reposa en ti Reposa en ti Reposa en ti Reposa en ti No soy capaz De mentirte Todavía Debo esperar A que pase el tiempo Aunque sé Aunque sé Que te van a pensar Que estarás Toda la vida Quise contar Cuántas veces Te quería Aunque sé Aunque sé Que te vas Dibujabas con colores de cera De diez mil maneras Creo que es mejor Esperar que llueva Y amanecerá Y pronto sé que regresarás No quiero No quiero escapar De la duda Que aparece Yo la verdad Lo he intentado Tantas veces Aunque sé Que te vas Dibujabas con color acuarela De diez mil maneras Creo que es mejor Esperar que llueva Y amanecerá Y el sol saldrá Creo que es mejor Pase la tormenta Y amanecerá Y pronto sé que regresarás Pintabas tantas cosas Pero nunca dibujaste sobre mí Creo que es mejor Esperar que llueva Y amanecerá Y el sol saldrá Creo que es mejor Pase la tormenta Y amanecerá Y pronto sé que regresarás Esperar que llueva De Abba Casas Del disco Salto de Fe Disco que estamos escuchando La mañana del día de hoy En vivo Cuando son las 9.34 de la mañana Con Abba Casas Conectado desde el otro lado Abba, este disco Es un disco A ti te encantan Los discos de Road Trip Esos discos Que uno mete en el carro Y te vas de viaje Sí, 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 sin duda Y este disco Desde que te entró la idea Te vino la idea De hacer un disco Como solista Te lo pensaste así Como un disco Bueno, voy a hacer un disco Como los discos Que me gustan escuchar Sí, o sea, yo creo que Es un poco más Las influencias que uno tiene Y el estilo de música Que uno le gusta Y bueno Por ahí te vas Y también vas armando Como las canciones El hilo conductor del disco Es la guitarra acústica Recuerdo que cuando llegué Con las maquetas Eran solamente guitarra acústica Que vos Y Riggs Ricardo Martínez Que es el productor del disco Dijo como que Está fino conservar eso Vamos a partir de De ese punto De la guitarra acústica Y vamos armando los temas Agarramos un cuadernito Y fuimos anotando Cada canción A quien vamos a llamar Para cada canción Que músico Que bajista Que baterista Esta canción lleva batería No, esta sí Esta canción lleva piano Ok, quien lo va a tocar Y así fuimos armando Como ese ajedrez Y el resultado Creo que está muy bonito Y también O sea, se escucha demasiado Como esa vibra De un disco hecho Por mentes Que están conectadas Muy, muy, muy bien O sea, es como que Como que la idea Quedó súper clara Y las canciones Suenan súper tight Así, sólidas Sí Porque tienes también Tiene también ese espíritu De un disco Que fue hecho entre panas Talentosísimos Que se conocen Por el talento de la música Claro, claro No, es que Como tú dices Es un disco hecho entre amigos Muchos obviamente están afuera Pero les di plena Plena libertad De que De que metieran mano Y que cuando grabaran Se divirtieran Porque obviamente Confío en lo que hacen Son súper talentosos Y además Más quería eso Que dejaran su huella En el disco Fuera con guitarra Con los bajos De lo que hemos escuchado De lo que hemos escuchado ¿Cuáles son los highlights En las canciones? En películas Aquí está En Nacimiento Que es una hermosa canción Es una hermosa canción Después de ese guiño Que nos diste De la historia que hay Está ahí eso Como Sí, bueno En películas Tenemos a A Henry Por ejemplo De la BOM Grabando guitarras Esa fue una de las últimas Grabaciones que hice En un viaje a México Este año Y también ese tema Es un tema bastante diferente Porque lo produjo Armando Áñez Yeah Desde cero Ese tema es muy Muy de él Y le dio una vuelta Muy fina En Nacimiento Por ejemplo está Está grabando guitarras Eh Rodrigo Vera Que toca con tomates fritos Toca con tomates fritos Un súper pana Y hizo unas guitarras Muy muy finas Que quedaron ahí Qué fina Y a esperar que llueva Por ejemplo está la marca Es Juanchi Sucre Eh Que le mando un abrazo Y su aporte en el disco También es increíble Eh De hecho ayer estaban Estaban reunidos Ahí hablé con ellos un ratito Que estaban nominados Al Grammy con los mesoneros Eh Sí Y bueno se puede su huella ahí Ajá Te perdimos Te fuiste Ajá Ajá Ahí está Ahí está Ok Sí bueno como digo Esperar que llueva Juanchi Está en las guitarras de él Que están muy muy finas también Dejó como Como su huella En tres canciones Creo que era vos Juanchi Y los mesoneros En el disco Es bien loco Es una cosa de locos Que hay momentos Eh A ver con Nacimiento Que es la segunda canción Que escuchamos la mañana del día de hoy Estás como floreciendo Y con Esperar que llueva Es como ya te estás marchitando Y esos son momentos Que tiene el disco Como altibajo Pero que te mantiene Una línea ahí como O sea Es un disco Que para ti también representa eso ¿No? Escribir canciones De momentos Bien bien bajos Pero disfrutarla muchísimo Escucharla Y todos los momentos Que viviste al grabar el disco Es como una terapia para ti Sí O sea Es escribir desde Desde la sinceridad Creo que también Recuerdo la primera vez Que que escuché Cuando empezamos a escribir La fiesta del rey drama Con Americana Fue como un aprendizaje Cuando ellos mandaron Italia y Armando Estaban en Madrid Y mandaron las primeras Maquetas del disco Por ejemplo Emilia Y yo escuché Y fue como que wow Eh Ya entiendo por donde va la cosa Entonces empecé a escribir un poco Desde la sinceridad Y creo que Armando también Como me ha enseñado mucho eso De escribir sin Sin vergüenza Y Y Plasmar en la canción Y en la letra sobre todo Eh Lo que uno siente Desde la sinceridad Y como te digo Sin tener vergüenza De quien te escucha Simplemente eso está ahí Y Y es como un registro pues También es muy Es muy fino eso Y creo que la que Tienes un hermoso disco Tienes un hermoso disco Abba de verdad Desde lo musical Hasta Gracias Hasta las letras Un hermoso disco Porque además eres una hermosa persona Y tengo el gusto de conocerte Como persona Más allá como músico Y eres una Muy hermosa persona Y todo el mundo A escuchar este disco Este disco es terapéutico En este momento Este disco es la La vacuna Para el COVID Este No es la vacuna Este disco Es el tratamiento Para el COVID Es parte del tratamiento Para el COVID Quien escucha este disco Se cura Se cura Un disco hermoso Vamos a escuchar Perfecta En este tema Cuéntame ¿A quiénes tienes en Perfecta? Mira, Perfecta Es un tema Que creo que Lo más fino que hay Es la batería Que la grabó Tony Alda Exo Kills Que es un amigo músico Que está viviendo en Londres Tenía cuatro años Sin venir a A Venezuela Y vino como por dos semanas Y me lo Me lo robé un día Para que fuera al estudio Y grabó cuatro Creo que son cuatro Cinco baterías del disco Y Está muy fino También el bajo De Armando Creo que es uno de los De los bajos Más increíbles Que hay en el disco Es un disco Es un disco Que te diste el lujo De armar a tu equipo Armar a tu equipo Y como Como que bueno De mis panas ¿Cuál es el que me gusta más? Que toque el bajo Es este Claro, no, no, no Como te digo Fui armando Fui armando cada canción Más que mira Más que músico Más que músico Y compositor Creo que eres un súper Produtor ejecutivo Bueno, ojo También por eso El disco tardó tanto Porque fue como Sí, sí, sí Fue un discaso Fue llamar a cada quien Llamar a cada quien Para cada canción Y obviamente Estando fuera también Como las cosas tardaban un poco Pero Pero valió la pena También en este tema En este track está Abeja De raguallana Son guitarras Que están también Son unas guitarras muy finas Bueno, vamos a escuchar Perfecta Esta vendría siendo La tercera canción Del lado A De un vinil Que podría salir En el futuro Pero eso es un sueño Eso es un sueño Eso es un sueño El máster Me mandaron el máster Y te mandé el máster También para Para sacar Un vinilo Y yo que sí ¿Qué? Sería un sueño Perfecta 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 Otra bella canción Sí, sí, sí Dinos dos cosas Dos cosas de perfecta Para escucharla Bueno, creo que es una de las canciones Como de melodía pop Más O sea, que está más presente En el disco También es un tema Que salió relativamente rápido Y bueno Como digo La letra también habla Por sí sola Así que escuchen Listo Abacazas Hoy listening session De su disco debut Como solista Salto de fe Aquí en Lado B Por la mega Dices Que ya no estás Tan triste Viste No paras de llorar No sé a dónde vas Viste Que no es mejor rendirse Que puede mejorar Cuando llegas al final Y la verdad Me siento así No sé cuánto más estaré aquí Ya sabes bien que Pareces perfecta Para estar tan cerca de mí Pierdo la cabeza Cuando estoy tan cerca de ti Lanzas tu mirada entre la gente Es sobrenatural Es sobrenatural Y no sé a dónde vas Y la verdad Me siento así Se acerca el final Me tengo que ir Se acerca el final Me tengo que ir Cuando estoy tan cerca de ti Cuando estoy tan cerca de ti Pierdo la cabeza Cuando estoy tan cerca de ti Justo la calle A la mujer También se zeuko el final Quedas uno El final El final Ahora Tengo que ir Mul el final ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Como Joker, que como que comienza a reírse y termina llorando y vuelve a reírse. Happy Melancolia, dice Pablo Castillo, mi gran amigo. Happy Melancolia, Happy Melancolia. Por ahí también hay una etiqueta que me lo había comentado Carlos Angola, que era Poptimismo. Ajá, claro. Carlos Angola tiene un, creo que es un disco que se llama Tristeza Poptimista. Exacto, exacto. Es el término. Cada canción en el disco, por lo menos en este orden de vinil que estamos disfrutando el día de hoy en este listening session, cada canción viene como a superar el mood de la otra, como sorprenderte con otro mood allí. Y un montón de reflexiones también detrás de la música. Cuando le prestas atención a lo que estás cantando, es como, comienzas a generar reflexiones por minuto. Sí, creo que eso también es la idea y es lo bonito de escuchar un disco completo, que hay como una historia detrás y cada canción es parte de un rompecabezas, es importante. Mira, nos quedan tres minutos para despedir esta primera hora y cerrar el lado A del vinil Salto de Fe de Abacasa, que estamos escuchando hoy en La Mega, pero que todo el mundo puede escucharlo en las plataformas digitales. Salto de Fe de Abacasa, salió el día de hoy, hacemos este listening session y nos quedan tres minutos. Vamos a terminar este lado A del vinil con Siempre te me vas. Sí, es un tema, creo que es de los que más le ha gustado a la gente que ha escuchado el disco. Es un coro súper fuerte, es uno de los últimos temas que compuse para el disco. Y hay grandes amigos ahí también grabando, por ejemplo está Boston Rex, que le mandó un abrazo. Estuvo ayudándome ahí con los sintetizadores y los teclados. Y es un tema que le tengo bastante cariño porque todas las guitarras eléctricas de esa canción las grabé yo. Y fue un reto porque yo no soy un guitarrista, por así decirlo, no me considero un guitarrista. Pero Rex, el productor y el ingeniero del disco me retó y estando hoy en el estudio le metimos y creo que quedó demasiado fino las guitarras, está muy bonita. No, no, es que no tienes que creerlo. Es así, quedó demasiado fino. Siempre la humildad del autor es como que, bueno, yo creo que a mí me gusta, espero que a la gente le guste. Y por dentro tiene toda la seguridad de que, claro que está buenísima, por eso le metí en el disco. No, pero es que yo me escucho tocando guitarra eléctrica y digo, no, qué risa. Yo no soy un guitarrista. Estoy conversando hoy con Abba Casas, quien sacó su disco debut, Salto de Fe, que es un salto cuántico, musical, creativo, hasta personal para un artista que viene siendo un trabajo increíble de hace muchísimo tiempo en la música venezolana y que hoy sacas este disco que viene ya como cerrar un ciclo para ti, abrir otro, pero para la gente abrir un ciclo como nuevos fanáticos, descubrimientos de allí que van a llegar. Este disco, con este disco te va a ir muy fino, te va a ir muy fino también porque yo considero que es como haber hecho un disco en cuatro años y sacarlo en este momento también ha sido como una decisión como para quitarse el sombrero. Como sacó el disco en esta situación que hasta juega a tu favor en cierta forma. Sí, sí, obviamente también había como bastante expectativa porque me he tardado mucho, pero como te digo, también es como ir contra la corriente en estos momentos, hacer un disco completo en vez de sacarse en sillos, pero bueno, siempre he creído en eso y lo compuse de esa manera. No, 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 genial, genial. Y en el viaje. Genial, genial. Siempre te me vas. Para terminar esta primera hora de Lado B, hoy Listening Session de Salto de Fe con Abba Casas por aquí, por la mega. Yeah. Desperté, todo estaba muy extraño, debí escapar. Ahora ya caí en tus telarañas, ya no quiero más perseguirte, sé que esto no va a funcionar. Entiendo que es más fácil rendirse, pues ya descubrí que no estarás. Acumule todas tus mentiras, las guardé en un saco, siempre me recuerdan que... Siempre, siempre te me vas. Siempre, siempre te me vas. Sé que me estás buscando tanto para hablar. Solo sé que nunca dices la verdad. Ya no quiero más perseguirte. Ya no quiero más perseguirte, sé que me tarda en reaccionar. Entiendo que es más fácil rendirse, pues ya descubrí que nunca estarás. Porque siempre, siempre, siempre te me vas. Porque siempre, siempre te me vas. Porque siempre, siempre te me vas. Vuelta a casa es la primera canción del lado B de lo que es el vinil que estamos escuchando el día de hoy. Un vinil ficticio. Ese vinil viene seguro. Con las vibras que tiene este disco, ese vinil llega. Pero hoy estamos haciendo el ejercicio de escuchar el disco debut de Abba Casa, Salto de Fe, durante las dos horas del programa. Bienvenidos quienes recién sintonizan La Mega desde el dial 107.3 FM desde Caracas, Venezuela. A través de la megastación.com, fuera de nuestro país. Esta segunda obra es el lado B. Ya cambiamos el lado del disco para descubrir las otras canciones de Salto de Fe, Abba. Y comenzamos con esta vuelta a casa. Ese tema es la canción del impuntual. Es la canción del impuntual. Ese tema se las trae porque además es una canción que, bueno, que es un fun fact. En ese tema estamos juntos, Ítalo, Armando y yo. Que, bueno, es la alineación de Meccania. Porque Armando está tocando el bajo. Ítalo grabó guitarras en esa canción. Aparte de eso, tengo el lujo de contar en ese tema con Juanchi de Los Misioneros y con Héctor Tosta de La Vía OM. Entonces, en los coros hay tres guitarras eléctricas sonando a la vez de tres de mis mejores amigos. Y es como un tema súper emocionante para mí. Y, bueno, Tony Alda en la batería que, bueno, un monstruo. O sea, tú con este disco, tú con este disco eres el Kun Agüero en Twitch con su equipo de eSports. No, es algo así. Es algo así. Que monstruo el Kun. Bueno, y que monstruo tú también con toda esa gente que tienes en una canción. O sea, tienes a tu banda metida allí, dirigiéndolos en tu proyecto solista. Además, tienes un montón de músicos que admiras y que el talento es como mutuo. Eso fue medio, en este tema fue medio casualidad. Porque yo se lo mandé a Juanchi y le dije, mira, grábate con Héctor unas guitarras. Y grabaron los dos. Y a la vez se lo había mandado a Ítalo y Ítalo como que no había podido grabar. Y de repente Ítalo me manda las guitarras. Y Juanchi me manda guitarras de él y de Héctor. Y yo hice el ejercicio así en secreto de montarlas todas juntas. Y dije, ¿qué es? Esto funciona y esto va para adelante. Y le dije. Ah, va, ah, va. Este disco, este disco, este disco Salto de Fe, también representa como, como, ese vínculo con la música para seguir tocando y seguir componiendo. Y ese vínculo también te lo, te lo viviste como mantener el vínculo con los músicos que te rodean y con tu banda, con Americana. Sin duda. Sin duda, porque además también lo contaba que una vez yo fui a un concierto de Ulises Adgis, que es un músico venezolano que a mí me encanta particularmente. Y en un concierto él dijo, lo más bonito y lo más grande que me ha dado la música son amigos. Y esa frase me marcó porque me siento súper identificado. Creo que la movida de hace eso, hace diez años, ocho años, cuando estábamos todas las bandas acá, los mesoneros, la B.O.M., Charlie Papa, Vinilo, Americana. Creo que lo más bonito fue como esa sana competencia que había de hacer discos y nos juntábamos. O sea, hoy en día somos todos súper amigos y conversamos y tenemos un grupo WhatsApp y estamos en contacto. Y bueno, también eso hizo que reuniera a muchos de ellos en el disco. Sí, no, es un disco que tiene una vibra muy fina y se escucha así tan bien, tan bien, tan bien, porque es producto de eso, de mucha gente intercambiando ideas con todo el cariño del mundo y disfrutándolo y quedando registrado. Es como el disco de una escena. Sí. Es el disco de una escena. O sea, es un disco representativo para una escena, para una generación incluso. Sí, y está fino porque es un experimento al final, porque por lo general los discos se graban con una alineación de músicos y bueno, de repente invitas a alguien. Y esto fue como cada tema, nunca está la misma alineación de músicos, juntos, tocando. Y en el descubrimiento también de tu sonido, conociste nuevos músicos haciendo este disco y también está en esa energía, también está en el disco como de novedad. Súper. Conocía, por ejemplo, la mayoría de los pianos los grabó Nico de Rossi, que estaba tocando piano con Anakena. Creo que le dio un toque súper fino al disco y, como te digo, yo no lo conocía a él, necesitamos un pianista y llegó a nosotros y es un honorazo tenerlo ahí, súper músico. Tienes también a Eric Díaz. Claro, a Eric sí lo conocía porque él tocaba con los colores y tenía tiempo conociéndolo, pero es otro que aportó unas guitarras al disco que, bueno, Rick sí y yo quedamos sorprendidos con su trabajo, la verdad. Qué fino, qué fino, aquí tocamos un disco. Es el disco de la escena, el disco de la escena. Mira, vamos a escuchar Pasa Sobre Mí. Este fue el primer sencillo promocional. ¿Qué me puedes contar sobre ese miedito, el miedito, antes de lanzarle la primera canción mostrándote como solista? Me acuerdo. Hace un año exactamente que salió, no, liberador. O sea, volver como a entrar a la escena y volver a la música de manera protagonista porque siempre me mantuve colaborando con artistas, haciendo cositas por ahí, pero volver con música mía, este tema fue como el que abrió el camino. Entonces significa muchísimo para mí, obviamente. Pasa Sobre Mí fue la primera canción que sonó de Abacazas en radio. Trói como la vuelta a un sonido que mucha gente espera, que es el de Americania, pero de cierta forma tener ahí un como que, ok, hay algo de uno de los integrantes de Americania. Y elegí esa canción además porque, como primera carta de presentación mía, porque siento que se ve mucho el sello de lo que más me gusta a mí hacer en la música, que son las armonías vocales. Es un tema que tiene muchas voces, muchos arreglos vocales. Entonces fue como mi carta de presentación. No, mira, vamos a hacer esto. La última vez que estuvimos hablando, estuve hablando en el podcast con los mesoneros. Ellos recurrían siempre a comparaciones futboleras. Ah, yo los escuché. Yo los escuché en mi cara. Primera edición, suave edición, tal, tal, sí. Te voy a dejar para el final del programa. Nos digas de un equipo qué jugador eres tú y cuáles son los otros dos jugadores de ese equipo que son Armando y Italo. Ok, ok, está bueno. Vamos a escuchar Pasas Sobre Mí de Abba Casas hoy en el Listening Session del lado de Port Lamega de Salto de Fe, su disco debut. Vamos. Sueles dispararme cuando no estoy cerca, sabes que es así. Yo pienso en agacharme y esquivar las flechas, pero siempre caen hacia mí. Es muy difícil mantener la calma, ya sabes dónde estoy y lo que pienso. Que es muy probable que pases sobre mí a toda velocidad Quiero demostrarte que puedes sonreír cuando amanezca Sueles alejarte cuando estoy más cerca Ya te descubrí, entonces ¿por qué dices? Que ya estás volando hacia mis fronteras Yo creo que aterrizaste a destiempo Es muy difícil mantener la calma Ya creo que empiezo a darme por vencido Que es muy probable que pases sobre mí a toda velocidad Quiero demostrarte que puedes sonreír cuando amanezca Que es muy probable que puedes sonreír cuando amanezca Si data es sinónimo de información Escúchalo en lado B Por la mega Donde sea Hoy desperté con los brazos cruzados Alergia en mi nariz y los techos mojados Ya me dijeron que te vas a ir No sé cómo avanzar Dicen que desde algún tiempo pasado No se puede vivir Todo se ha derrumbado Ya me dijeron que has decidido partir No sé cómo avanzar No sé cómo avanzar Me siento afortunado Y sé Que hoy duermes a mi lado Pero decidiste la mañana que te vas Yo te esperaré Sentado en el sillón De tu casa Hoy revisé entre recuerdos prestados Y vi tu sonrisa que fue demasiado Ya me dijeron que no te podrás despedir No sé cómo avanzar No sé cómo avanzar Me siento afortunado Y sé Que hoy duermes a mi lado Pero decidiste la mañana que te vas Yo te esperaré Sentado en el sillón Sentado en el sillón De tu casa Pero decidiste la mañana que te vas Yo te esperaré Sentado en el sillón Nostalgia alegre Nostalgia alegre Nostalgia alegre es el concepto Sí, sí, sí 100% Hermosas canciones tiene este disco Wow Recuerdo esta Fue el tercer sencillo promocional O el segundo El tercero Sí Fue el tercero Y vino con ese video En donde te mostraste Por primera vez Te mostraste allí como One man band show Sí, haciendo un performance Sí Además fue un video Que lo remamos En plena pandemia Así cuando No se podía ni salir Entonces también Es un tema que le tengo mucho cariño Porque Porque me recuerda eso Esa época como Yendo a grabar Es la primera vez que me mostré Como cantando Alguna canción del disco Entonces Está muy fino ¿Qué descubriste En el proceso de este disco? Que puedas decir como Bueno Esto Me desarrolló algo Que no era esto Yo creo que Como la confianza En creer en las canciones Y Componer O sea Hace mucho tiempo Cuando grabamos el disco de Americania En Nueva York Con Héctor Castillo Me acuerdo hablar con él Y él es como Obviamente es un Un super pro Y un maestro Y recuerdo De sentarme Solas con él A hablar Y él decirme Mira Tú no Tú no eres un Un instrumentista No eres un baterista No eres un Y en ese momento Yo con Americania Era el baterista Y él me sentí Y me dijo Tú eres un Un compositor Pues Ahí está tu fuerte Tú eres O sea Eres un Un cantante Compositor Entonces eso a mí Me marcó Y como que me dio confianza De seguir escribiendo Y de hacer canciones Que al final descubrí Que es lo que más me gusta Este disco tiene Este Yo ando reenganchado Con el tema De la energía Que tiene este disco Plasmada allí No sé si es porque Conozco El Trascámara De lo que sucede Detrás del disco O No sé si es una idea Sugestionada ¿No? Pero creo que tiene O sea Yo escucho una energía Que es como Agruparon Muchas fuerzas Allí Creativas Desde un punto de vista Como que Se escucha Que está hecho Con mucho cariño Y Eres un cantautor Que se rodea De muy buenos músicos Que te consideren Igual de buenos Que ellos Y en línea telefónica Tenemos a Boston Rex Que te acompañó En el disco Porque también Esto se trata Esto se trata De hacer como Este es un programa Así como Te sorprendemos Hoy En vitrinas Llegó el pana De los blue jeans ¿Cómo están? ¿Cómo están? El pana de tránsito ¿Cómo están Boston? Todo bien Ayer Ayer estaba viendo La historia De todo Caracas En el listening party Y yo aquí Todos Todos Con distanciamiento social Y mascarilla Hiciste falta Boston Sí Estuvo bueno Qué fino Que salió el disco Ya Ya lo estaba Escuchando Boston ¿Qué anécdotas Tiene De De grabar Para este disco? Chamo Este Tú sabes que yo Viajo a Caracas Bueno Ahorita no Pero bueno Viajaba mucho a Caracas Ante la pandemia Por cuestiones De Trabajo Y Y bueno Por la banda Por el proyecto Pues Viajo muchísimo a Caracas Entonces Abba me tenía como Que pescando ahí Siendo así como que Chamo Quiero que grabes en el disco Cuando pases por Caracas Avísame Y tal Y No me acuerdo Si lo cuadramos O yo estaba en Caracas Creo que lo cuadramos Sí Creo que lo cuadramos El cuento fue un poco De Rex picado Tipo Mira Qué pasó Ahí está grabando Todo el mundo Y yo qué Y yo le dije Bueno Tú eres loco Obviamente Obviamente vas a grabar Y entonces coincidió Como tú dices En un viaje de Rex Para Caracas Y tenía un día libre Y nos fuimos para el estudio Y quedó algo muy fino Además ¿Qué hicieron juntos? Es verdad Es verdad Que nosotros Si yo le había dicho eso Porque claro Es que todo el mundo Me rodeaba Todo el mundo Grabando Y yo Yo lo voy a grabar Ah no me va a pedir Para el equipo No me va a pedir Para el equipo No Y además Además Boston Es súper cercano Porque estuvo con nosotros Con Americania De las primeras alineaciones Cuando empezamos a tocar El redrama Y bueno Tenemos viajes juntos Muchos carreteras Muchos cuentos Entonces coño Y yo escuché Yo escuché Todas esas maquetas Antes de que se convirtieran En discos También Entonces Estaba como cerca Ahí pues No pero este Mira Yo llegué Al estudio De Ricardo Con un teclado Casio Teclado Casio De los ochenta Que Que funciona Como Como todos esos teclados Famosos de los años ochenta Y estaba Andy De Lecinema Si Haciendo 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 algunos ruidos Con un Con un cinte Entonces Bueno Llegué en ese momento Y como que Andy me cedió El cinte Y me dijo Inventa ahí pues Y empezamos a hacer Hacer una Como unas ballenas Con los osciladores Con los ruidos Que están al fondo Si Entre los dos Y todos ahí Grabando Y bueno A lo último No sé exactamente Cuantas capas quedaron Pero si Vi que muchas De las cosas Que grabamos Quedaron Y sinceramente Y se lo he dicho A todo el mundo Y no es porque sea Mi canción Esa es la mejor Canción de ti ¿Cuál canción? ¿Cómo se llama? Siempre te me va Ese se llama Ya sonó Ya sonó Ya la escuchamos Hay un cuento Hay un cuento cómico Que ayer Estábamos hablando Y Boston puso en Twitter No es por nada Pero la mejor canción Del disco Siempre te me va No Puso no Decir el nombre Ya la escucharán Pero es en la que Yo grabé En el clavo O sea A Baja A Baja Le responde Y que no La mejor canción Del disco Es la que yo grabé Guitarra Juanchi Juanchi Subra Lo mencionaron Abajo No La mejor canción Es la que yo grabé Un hilo Un hilo como Un hilo como de cinco Personas Que es la mejor De la que yo grabé No Mira Boston Que fino que te llegaste Bueno Y también Te llegaste Y yo Es como Lo veo como que Agradecimiento mutuo Por parte de todo el mundo En este disco ¿No? Como que también Gracias a ti A Ava Por haber estado contigo En esto Y conectarlos A ustedes dos En este momento También fino En la radio ¿No? Que la gente sepa Como el disco Lo que hay entre bandas Yo escuché Ahí cuando Cuando entré Que estaban hablando De Como la energía Del disco Y estoy totalmente De acuerdo Que Que Ava Como amigo De todo el mundo Y como que El siempre ha estado Ayudando a todas las bandas De todo el mundo Y como que Todo el mundo lo hizo Con demasiado cariño Pues o sea Una cosa así como que Disco tuyo Chamo Dime que toco Es el We are the world Salto de fe Es el nuevo We are the world Sí Y con la canción Que Ava Ha sido un compositor Increíble Y Estoy seguro Que más de uno Sé que Debe ser fastidioso Tener la sombra De la Americania Siempre Y que Y que te estés Fastidiando ahí Con esa Con esa comparación Pero Pero estoy seguro Que Que los fanáticos De la Americania Van a migrar Pero con todo el cariño Al mundo Para Para este disco Porque Tiene demasiado Pues Estoy seguro Vamos a escuchar Vamos a seguir Escuchando el disco Ahorita vamos a escuchar No te conseguí Sí Es un tema Que Que Es distinto Porque es una batería Electrónica Que armamos ahí Rix y yo Y Tiene influencia Yo Fue el primer tema Que te mandé Data Y te puse Es una influencia De drums Ahí Super Pero Pero está fino Pues un tema diferente En el disco Y le da como Como Frescura Es otro tema Cotamil Es otro tema Cotamil Boston Gracias por conectarte Chao Abba Chao gata Bueno Así es Esta cabina virtual Entra uno Y que Epa ¿Qué pasó? Sí Buenísimo El disco Las vibras Las energías Sale otro Y de repente Y que Abba Tenemos a tu mamá En línea No te conseguí De salto de fe De Abba Casa Estás por aquí Por lado de En la mega Hace tanto tiempo Que te intento hablar Entonces te busqué Por toda la ciudad Pero no te conseguí Quería decirte Que no estoy bien Que te vi Sería mejor estar contigo Quería decirte Que también No seguí Por miedo a fracasar Pero si te veo Todo vuelve a comenzar Ayer te conseguí Me volví a escapar No lo vi venir Quería decirte Que no estoy bien Que no estoy bien Que te vi Sería mejor estar contigo Quería decirte Que también Quería decirte Que lo sé Cada vez que te veo La verdad es que no sé No sé cómo explicar Me cuesta aceptar Lo que siento Quería decirte Que no estoy bien Que te vi Sería mejor estar contigo Quería decirte Que también Quería decirte Que también Quería decirte Que también Temazo 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 Cotamil No te conseguí Abba Si va Temazo Súper tema Súper Súper tema Además Has escuchado la canción Así Como que Veía Cómo están los colores Afuera El cielo Todo el asunto Si está llegando diciembre Y es como Es un disco Súper caraqueño Si También Hace poco Me escribieron eso Como alguien Que está afuera Me dijo Que sentía Que te transportaba Un poco hacia acá Bueno Obviamente Yo vivo aquí Y a pesar de que Son temas Que las letras No hablan De la ciudad O Particularmente Algo de Caracas Creo que Siempre Hay una esencia Ahí A pesar de que Esta canción A pesar de que Esta canción De verdad Dice No te conseguí O sea Te busqué Por toda la ciudad Y obviamente Es esta ciudad Pero Pero está fino Que esté esa esencia Ahí detrás Es uno de los primeros temas Que hice para el disco Este Guau Guau Y Es como Atemporal Si Tal cual Ese tema De pana Ese tema Pude estar Pude haberlo escrito En el 2014 2015 2015 Imagínate Ah va Eres team Beach Boys O team Beatles Beach Boys 100% Sobre todo Por las voces Son los maestros De las armonías vocales Que como te digo De lo que más me gusta A mí en la música Ellos son los Jefes ¿Cuál es tu canción favorita De este disco Que sacaste Del día de hoy? La única Que nos falta Por escuchar Que es Antes de partir Porque además Que es la última canción Del disco Además Sí Antes de partir Salto de fe Es el nombre Es el tema Que le da el nombre Al disco Y Es uno de los pocos temas Que no habla Como de De amor Desamor Es un tema Que habla más Como sobre Sobre mí Y sobre Lo que es el salto de fe Que lo he explicado Un poco Es como celebrar Lo que yo he vivido Desde Desde que empecé A hacer este disco Que fue así Casi cinco años Hasta ahorita Y es un lapso de tiempo En que uno cambia Le influyen las cosas Y creo que Todas esas experiencias Están plasmadas En las canciones Entonces el salto de fe Es tal cual eso Es el salto que hay Entre el punto En que empecé Hasta ahorita Y es una celebración Y creo que esta canción Habla un poco de eso De De creer en lo que se está haciendo De De disfrutar Lo que a uno le va pasando Y Y bueno Salió esa canción Tal cual Venciste Venciste miedos En medio De la producción O fuiste Como que estabas muy seguro De lo que querías hacer Sí No O sea Seguro Cuando uno escribe una canción Tú te enfrentas A A miedos Y como digo Cuando Cuando Yo compongo Lo hago Desde la sinceridad Desde el corazón Y las letras Son súper Súper Desde lo que siento Y como te digo Uno He aprendido a perder vergüenza De expresarme Entonces creo que Que las canciones Como que Conectan Bueno O trato de que conecten Directo Con las personas Porque Porque hablo desde la sinceridad No Si conectan Son hermosas Son Son canciones muy bonitas Son canciones muy bonitas Y cuando te digo Que es un disco Súper caraqueño Es porque son O sea Son historias De nuestro barrio Sí Sí Bueno Son historias Son como historias Que tú dices Le pudo haber pasado Como de repente No le pasó Sino que La creó Y Y esas historias existen Sí También También Mucha gente a veces Pregunta como ¿De qué trata esta canción? Obviamente hay vivencias Que son Literales Y también hay cosas Que uno como Magnifica Para escribir Pero Lo fino es que Es que están ahí Y la gente se identifica Está muy bien Está muy bueno ¿Cuál es tu recuerdo Favorito De la grabación De este disco? Miércoles Yo creo que Grabar las voces Que además Fue lo que Lo que he conversado Contigo antes Que fue lo único Que no negocié Yo dije como que Bueno Voy a invitar a un gentío A grabar aquí Cada canción A un lado Armando con músicos Pero lo que Porque me preguntaban ¿No vas a invitar A cantar a alguien? No sé qué Un featuring Y yo dije No Lo que voy a Voy a hacer yo En todo el disco Son las voces Y la armonía Va a ser como mi sello Y me recuerdo De subir al estudio Yendo a grabar voces Y disfrutarlo muchísimo Muchísimo Qué fino Qué fino Qué fino Vamos a escuchar La última canción Que también es mi favorita Del disco Sin duda Esta es como Es un gran cierre Es un gran cierre Que es allí como Bien arriba la barra Sí Sí Es un tema Que además tiene El final como Un tributo Un poco A The Drums Y a Natalia La Furcada Como un juego De voces De pedales Y de efectos Y creo que Es un buen cierre Siempre Este tema Siempre Lo pensé Como que era El último Del disco Sin duda Y además Es fino Porque llamé A Tony Mi hermano Grabar el bajo Aquí Entonces Como te digo Es un tema Que significa mucho Para mí Bastante personal Y bueno La primera vez Que lo escuché Casi me puse a llorar Y te lo digo No bueno Yo he llorado Tres veces hoy Pero esto es radio Antes de partir La última canción Del disco debut De Abba Casa Que salió el día de hoy Y que nos dio el gusto De escucharlo con él Compartirlo con toda La audiencia mega Y además Escuchar las historias Que hay detrás de él Que enriquecen mucho más Un disco Que sin saber Estas historias Es igual de bueno Sin saber todo Lo que hablamos hoy Es como igual de bueno Y es un disco A ver Es un disco Para montarse en el carro Y gastarse todo el tanque En un solo viaje Que ahorita Ahorita está difícil Así que pila Exacto Es una buena experiencia Es una buena experiencia Agarrar ese disco Y agarrar una carretera Y llegar O sea Lanzarse un viaje Escuchando el disco Bueno Yo ni siquiera lo he hecho Pero vamos a ver Si en diciembre Agarro una carretera Y lo pongo Porque además ¿Cuál sería el viaje Perfecto El viaje perfecto Para escuchar este disco ¿Hasta dónde? Berro O sea Si me preguntas a mí La respuesta es muy fácil Y es a La Gran Sabana Mi lugar favorito En Venezuela Además la carretera Es muy larga Es muy loco Es muy loco Pero La Gran Sabana Tendrá alguna influencia En el disco ¿Qué? Pero no tengas Ni la menor duda Hay canciones Para fogatas Yo fui desde el 2016 Hasta el 2018 Tres No Desde el 2015 O sea Fui tres años Seguidos a La Gran Sabana En verano Y justamente Estaba escribiendo Las canciones del disco Entonces Obviamente hay mucho ahí Y toqué canciones Con mi guitarra acústica En fogatas En La Gran Sabana Reunidos En Ríos En Salto Y no tengas duda Que hay influencia ahí Felicitaciones Abba Tremendo disco De verdad Salto de Fe Es un súper disco Y es un disco que No sé Como el highlight De la conversación Yo me quedo Con la frase Del disco de la escena ¿Sabes? El disco de Abba Casas Rodeado de toda la escena Y casi que Admirándolo ahí Como que claro Quiero estar en tu disco Y gracias Gracias por Por presentarlo también En este programa Y estar las dos horas Aquí compartiendo eso En esta mañana No, gracias a ti Por el espacio Bueno, siempre te lo recuerdo Soy fanático del programa Y bueno A disfrutar el disco Escucharlo Ojalá llegue Lo más lejos que pueda llegar A todo el mundo Que lo escuchen Y bueno Arroba Abba Casas Abba Casas Con B de Venezuela Sí Arroba Abba Casas En todas En todas las redes Abba Casas En todas las plataformas digitales En YouTube El disco lo vas a montar en YouTube Lo acabo de terminar de montar En un En un playlist Para que esté en orden Y además es muy fino Porque en YouTube Están todos los créditos Que pueden ver Quién grabó Quién participó En cada canción Y además tienen portadas Cada tema tiene una portada Con una foto Diferente Que bueno Ya lo he venido haciendo Como digo De cuando yo era chiquito De mi familia O sea por ahí Sí No, de verdad De verdad Que Que Este disco De Bud Es como La recomendación De este fin de semana Que todo el mundo vaya Y agarre un momento De su vida 37 minutos De su vida Para escuchar un disco Que se va a dejar colar Y que les va a pedir Una segunda escucha Para escuchar las letras Y es como Un redescubrimiento Allí Cada vez que se escucha el disco Uno va descubriendo sonidos Que no había escuchado Sí Hay muchos Muchos detalles Por ahí Así que Está buenísimo Está buenísimo Gracias Abba Vamos a despedir con este tema Y no vamos a volver Porque después de este tema Voy a ir a A limpiarme todo el rimel Que tengo corrido Te quiero mucho Abba Sendo disco Sendo disco De verdad Haciendo disco Salto de Fe De Abba Casa Por aquí por la OV En La Mela Paso mucho tiempo Imaginando Como hubiera sido Y termino siempre Enredado Y las respuestas No consigo Y es así Paso mucho tiempo Intentando estar En paz conmigo mismo Me pregunto Me pregunto Si lo que he ganado Ya lo tengo merecido Y es así Y es así Siempre es así Es mejor soltar Antes de partir La historia que contamos No se vuelve a repetir Es mejor soñar Es mejor soñar Siempre fue así Acaso no lo has visto Siempre en tu camino Yo estaré Cuesta tanto Crecer y superar Las etapas Que he vivido No es mi culpa No es mi culpa Es que la nostalgia Ya se ha vuelto Un enemigo Y es así Y es así Pasa mucho tiempo Pasa todo el tiempo Igual Seguimos perdidos Y es la vida Que nos pone en su justo lugar Ya estoy convencido Y es así Siempre es así Es mejor soltar Antes de partir La historia que contamos No se vuelve a repetir Es mejor soñar Siempre fue así ¿Acaso no lo has visto? ¿Acaso no lo has visto? Siempre en tu camino Yo estaré ¿Acaso no lo has visto? No lo has visto? No lo has visto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.